¿Qué es lo que se llama un perforo en el paráquia? Y eso en esas áreas del médico, doctor, enfermero, el párpulo, va a ser de la mejor. Va a ser una área que dice que no, el sur llueve mucho, los médicos no quieren ir. Qué hermoso el sur, claro que ganará menos. Qué bello el sur, y qué bello el norte con la diversidad. Qué hermoso los países tenemos. Tenemos una riqueza incalculable. Minerales, pobres, ojalá que ya nos estén despejando. Ojalá que dejen pasar a nuestros hijos y no se hagan más represas. Porque si nosotros pensamos en todo autónomo, es como ir para una medicina, saco todo, todo. Tenidos, cuidado. Lo justo, compartamos, abremos la puerta, saludémonos. Lo bajamos la micro, ni siquiera le decimos al señor conductor, gracias, bajamos. No, estamos poniendo sensibilidad, cuidado. Lo siento, hay que poner una letra así que son para tercera edad. No, nadie se preocupa de eso. O los niños a mis hijos les cerrarán la puerta. Mi hijo estudió tranquilo y se va a perder, hermano. Desde chiquito. Hoy tenía alumnas que eran buenas alumnas, buenas docentes, compañeras y amigas. Y esas me visitan a mi casa. No quiero cualquier amiga, quiero que sea, que recicle, que sea bella, por dentro y por fuera. No sé por qué estamos deshumanizando, eso me preocupa. Veo una micro, otra cosa, los moldes, no visito, pero se ven por a veces de una revista. Te imponen una tenida que, no sé por si no, alguien te trae mucho fin para hacer eso. Veamos un poquito a nosotros, compremos lo que te alcance en nuestro bolsello. Ese es mi mensaje para que no seamos tan consumistas, que no nos impongan tantas cosas los demás. La televisión, la reina de la casa, en mi casa no está. Bueno, si puede internet, puede internet, a lo mejor podía hacer. Me gustaría, hermano, hablar un poquito de la economía. Que no miremos los colores bien. Me preocupa la poca Cecilia que estamos haciendo, los seres humanos que no estamos deshumanizando. En ti, Daria, el Pascualama, tuve la oportunidad de conocer a Ketir Ríder, que el lavado de dinero, que sinvergüenza con nuestra madre tierra. En el sur, donde estemos, donde es poco, yo antes comía soya, cocinaba soya. Y que sé que no, en la zona, si nos peñen y no tranzan, nos matan. Plantan soya, soya, soya. Tres años, la mamá murió. O la soya es tranquila. No se tenga la culpa la soya. Se plantó, se canceló, ganó plata. El empresario, listo, mató a nuestro hermano. Realmente, qué bueno que están acá. Ustedes tienen una experiencia, cuéntenmelo. Me desconcierta el ser humano que quiere todo despojar a nuestra tierra, a nuestra madre. Nosotros somos, yo me arrodillo ante la madre. Ella es la máxima. Si no hay tierra, no hay vida. Y ahora dicen que el oro y la plata, los rápidas, los nuestros, el cobre, nuestros. Nuestro creador nos dejó a todos nosotros para ser buenos. Tenemos la tierra, pues, estamos, estamos, todos, todos. La quinoa debería ser, en vez de trigo, deberíamos tener quinoa, no somos alimentos. Para el hombre, quinoa come una cantidad mineral. Es que el que no manda, a veces uno de los ex, es de los tíos. Como sea. Y planten, aunque sea en un tarito, entre ellos, este clima aparece, se da todo. Yo aprovecho hasta mis tíos arriba, los tíos verdes. No están en este terreno. Yo estoy acá con mis hijos, yo creo. Pero si hija bella, mi hija mayor, se llama don Boshinia Buen, y yo lo veo. Y eso es lo que te digo a los pescadores. Muy malo que ahora no come tanto. No una vida sana. Pero come con esa ayuda. Come algo. Bonito. No imita. Bueno, eso es la rogaría. Lo querías que contén y lo querías. Con una danza. Por un pintrar, un pintar de señal. Es de las, como la de nuestra mujer. liquidabilidadDA¹ Vtrentina Sur y Padre. Y sumoral. Da sólo las segundarias. Un poco, poco. Qué fiesta. ¿Tienes pintadas, pictales? Agua. No tenés la rogaza. En fin, eso es que me pregunten. Hoy día yo traigo el encargo de unas plantitas que me cajo la ñañita. Varias personas me encargaron. Plantitas les trajo. La mayoría de las plantas que son medicinal se despatillan, se producen. Realmente, porque son, les voy a enseñar cómo se son los dios. Son orometales y son comidas. Y hay una toxica, muy toxica. Yo les dije que trajeran una cadena, que llegaran, que prenderan los círculos, porque las masas tienen que ser potente con alguno. Por ejemplo, el pollo, nuestra medicina natural, que gracias a eso la masas se pueden lanzar y hacer medicina para sanar. Y si nos extrememos, podemos dormir. O sea... No me duele la muerte, lo mejor busque así. Es localizado. No me duele la muerte. Gracias por ver el video.